En Canal 5, Laja TV, presentamos Hora de entrevistas Buenas tardes, amigas y amigos, Laja San Rosendo y sus alrededores Hoy día estamos con un importante invitado en nuestra comuna Candidato a senador por la circunscripción donde está nuestra provincia, donde están nuestras comunas Un hombre joven, un hombre con ideas renovadas Un hombre con una tremenda trayectoria política Ha estado ya en el gobierno de la concertación, en el gobierno de Michel Bachelet Diputado por Santiago, exitoso diputado por Santiago Y que optó por venir a representarnos con una nueva visión de futuro a nuestro distrito A nuestra circunscripción Me refiero a Felipe Arboe Bacuñado Diputado, buenas tardes, bienvenido Muchas gracias, buenas tardes, gusto saludarlo Están nuevamente aquí en Laja TV Y por su telmedio también un gran saludo a todas las amigas y amigos que nos están viendo Tanto en la Comunidad de Laja como en San Rosendo Está iniciando una etapa bastante agotadora Recién estábamos en una reunión con dirigentes sociales, dirigentes políticos Y la visión que usted dio a conocer en esa reunión es realmente interesante En forma muy sucinta ¿Qué nos lleva a representar a nuestra comuna, a nuestro distrito, a nuestra circunscripción? Primero, la vocación de servicio Las ganas de servir a mi país Y en segundo lugar, aportar mi experiencia Mi experiencia de más de 10 años de gobierno Habiendo trabajado mucho tiempo junto a la Presidenta Michelle Bachelet Y esa experiencia de gobierno de saber qué tecla hay que apretar Para resolver problemas No para quedarnos en el discurso Para pasar la solución Quiero aportarla ahora desde el Parlamento ¿A quiénes? A aquellas personas que viven hoy día En Laja, San Rosendo, en Alto Bío Bío Gente que no siempre tiene la oportunidad De que sus problemas locales estén en la agenda nacional Quiero aportar esa experiencia Y mi cercanía con Michelle Bachelet Para transformar en soluciones Aquellas que durante mucho tiempo Solo han estado en el ámbito de las promesas Hablando de promesas, candidato La gente está muy decepcionada de la política Y de los que hacen politicaría ¿Cuál es su mensaje? ¿Cómo reencantamos a la gente Y la hacemos participar Del proceso, no es cierto, del país Que sean actores activos De este nuevo país Que usted también Y la presenta La presidenta Michelle Bachelet Quiere A ver, yo creo que El punto es que la política Tiene que ser más transparente Tenemos que ser capaces de decir Sí Cuando corresponde Y también decir que no Cuando no estamos de acuerdo O cuando no podemos Yo prefiero siempre decir Un no honesto A un sí deshonesto Y probablemente En algunas oportunidades Podamos no estar de acuerdo Pero lo vamos a plantear De cara a la gente Porque a mí me interesa Que cuando uno anda en la calle Pueda mirar a los ojos A las personas Y decirle, mire Yo le dije que sí Y voy a votar así La gente no le gusta Esos candidatos Que ya hemos tenido Que muchas veces Sacan la foto Con la candidata presidencial Y a la vuelta de la esquina Le están cuestionando Los proyectos de ley No son leales Yo he sido leal siempre A Michelle Bachelet He trabajado con ella Muchos años La defendí al parlamento Cuando algunos querían Afectar su imagen De manera antojadiza Y voy a ser exactamente igual Cuando sea senador Pero tiene que ver Con lealtad Y tiene que ver Con transparencia Que es muy importante Son dos elementos importantes Yo le digo a la gente Que se encuentra Decepcionada la política No se vaya para la casa Ayúdenos a limpiar la política Ayúdenos a renovar la política Hay muchos que ya cumplieron Un ciclo Que tuvieron 20 años Ahora lo que tenemos Es que mirar hacia adelante Hay que renovar la política Y no tenemos que seguir Pegados a los traumas Del pasado Yo soy capaz De sentarme a una mesa Con A, B o con C Y llegar a acuerdos Porque a este país Le hace falta La capacidad De llegar a acuerdos Para que nos vaya bien Usted Sin representarnos Ya ha hecho Proposiciones Concretas En el Congreso Que benefician A estas comunidades Refirámonos a una En primer lugar La electricidad No es lógico Que La provincia Albiobío Tenga la mayor cantidad De fuentes De generación eléctrica Y pague Las cuentas De luz más cara De la región E incluso del país Por eso es que Presentó un proyecto De ley Que busca Establecer un sistema De compensaciones Donde todos los habitantes De las comunas Que tengan que soportar Plantas de generación eléctrica De más de 200 megas Se vean beneficiadas Con una rebaja Del 40% En las cuentas de luz Para siempre Uno dirá Oiga pero Esto es imposible Alemania El Reino Unido Lo tienen implementado Es ley Está vigente ¿Por qué Chile No lo puede hacer? Me parece Tremendamente injusto Que ustedes Los habitantes Que soportan Permanentemente Los impactos ambientales De las plantas De generación eléctrica No tengan compensaciones Permanentes Igual que los impactos Por eso Que ese proyecto Ha presentado Para ello Invité a los alcaldes De diferentes comunas De la provincia De todos los colores políticos A presentarlo al Parlamento Para convertir eso En realidad Yo me comprometo A impulsarlo En el Parlamento Para que cuando Ojalá Gobierno de Michel Bachelet Pueda hacer ley De la república Y todos los habitantes De las comunas De Laja Por ejemplo Que también tiene Plantas de generación eléctrica Puede tener rebajas En sus cuentas De electricidad Otro tema Que también usted Ha estado haciendo gestión Y lo ha presentado En forma muy fuerte Siempre nosotros Nos quejamos Del centralismo Desde el punto de vista Que esta Grande empresa Como la CMPC Que tenemos Tributan Todo En Santiago Por lo tanto Los capitales De esa tributación Quedan en Santiago Para una redistribución Nacional Pero si nosotros Tenemos que comernos Lo cierto Y vivir Con todos los malestares Que produce Una empresa productiva Como es la CMPC Usted está planteando Ya algo diferente Algo que el congreso No ha sido capaz De llevar a cabo En más de 30 años Bueno A ver Presenté hace Aproximadamente Un mes y medio Con el apoyo De varios parlamentarios De diferentes partidos políticos Los invité a participar De un proyecto Que cambia el sistema De financiamiento municipal En materia de patentes municipales Lo que hace este proyecto Es que termina Con una desigualdad Que hoy día hay Es que hay muchas empresas Que contaminan Impactan Trabajan Y se desarrollan En una comuna Y van a pagar La patente municipal Por el mínimo Pero todas las otras Las patas se la llevan A las comunas más ricas De Chile Concepción Santiago Las Condes Vitacura Y eso aumenta La desigualdad En el financiamiento De las municipalidades ¿Qué es lo que hace Mi proyecto? En primer lugar Dice que La patente municipal Se va a pagar En atención Al capital propio Del promedio De todo el año Con lo cual Vamos a evitar Que entre el 26 de diciembre Y el 30 de diciembre Las grandes empresas Hagan esta pellería Y que sacan Sus recursos Y los reinvierten Entonces les queda Poquita plata Y pagan Una patente chiquitita Se acabó eso Pero en segundo lugar Además de aumentar El monto El pago tiene que hacerse En la comuna Donde desarrolla Su actividad productiva Porque no parece lógico Que una empresa Impacte en la comuna De Laja Y vaya a pagar Su patente municipal En la comuna De Las Condes Porque esos recursos Municipales Esos 100 millones 200 millones De pesos Que pagan muchas veces Podrían estar En esta comuna De Laja Y tener Mejores veredas Más seguridad Mejor salud Mejor vivienda Mejor electrificación rural Por ejemplo Bastante Importante Nosotros tenemos Un pequeño tren Que nos une Laja Con Concepción Con Talcahuano Es de vital importancia Indudablemente Que usted también Está pensando En cómo mejorar Esa vía de comunicación Porque permitiría Que a futuro Posiblemente No es cierto Los estudiantes De la Jino De enseñanza superior Que son centenas Pudieran hacer Ese transcurso Ir y venir En el día Como un pequeño Metro tren Pero si tenía Un defecto Hoy día Que también Ha perdurado Por mucho tiempo Y usted Fue capaz De solucionarlo En un mes En un mes y medio Que son Y que usted Estimada amiga Usted que viaja Todos los días Usted estudiante Que la sufría siempre No tenían baños Nuestro tren Mire yo Que impresionado La verdad Es que me impresionó Y es un desconocimiento Y lo asumo No sabía Que el tren En su recorrido De Laja Concepción No tenía baños Y no me habría imaginado Jamás que uno tuviera Y la verdad Es que me aprende mucho Con estar recorriendo Y en una visita Que estuve trabajando En la comuna de Laja Y en San Rosendo Me comentaron esto Yo no podía creerlo Entonces inmediatamente Yo dije Esto no puede ser Por el tema de dignidad Aquí ¿Por qué El tren Que va De Santiago A Chillán Tiene que tener Baño O estamos peleando Nosotros Modernidad muy grande En Concepción En Santiago Y el tren Una cosa básica De Laja En Concepción No tiene baño ¿Qué pasaron Los adultos mayores Las mamás Los niños Los discapacitados O sea No pueden viajar O tienen que aguantarse No me parecía lógico Así que inmediatamente Pusimos carta Al asunto Intervine En el hemisilio El cabal diputado Denunciando este hecho Y pidiendo un oficio especial A la empresa EFE De la Secretaría del Estado Para que implementara Un sistema de baño Y fíjense que Debo agradecer A la gente de EFE Lo fue a ver Me recibieron inmediatamente Y accedieron al tiro Y ya entiendo Que están instalando Los baños Ya están instaladas En el funcionamiento Me dieron una respuesta Formal Que ya habían empezado A hacer el asunto Oiga Y hoy día Va a ser realidad Y eso es súper importante O sea Transformar La petición De la gente En acciones Concretas Y en resultados Y creo que Quiero contribuir a eso Porque de repente Como digo Cuando uno ha estado En el gobierno Sabe Que tenga que meter Para solucionar Los problemas No solo para discutir Candidato La gente se pregunta Felipe Arboe Viene de Santiago Ya no han acusado De afuerinos ¿Qué respuesta Tienen ustedes? Orgulloso Porque hay cuantos Lajinos Lajinos Y lajinas Que han ido a trabajar A la comuna de Santiago O a Santiago O a Concepción Bienvenido sea Este es un gran país Que tenemos que hacerlo Entre todos Aquí no se trata De elegir Al que vive de acá Al que nació acá Aquí lo que tenemos Que hacer Es que tengamos gente Y conoce los problemas Y tenga capacidad De solucionarlos Es decir Yo fui subsecretario Al interior Y jamás le pregunté A más de 6.000 funcionarios Que tuvo mi cargo Si la gente Vivía en un lado O había nacido en otro Lo importante es que hicieran Bien la pega Primero Segundo Tengo una gran ventaja No tengo negocio En esta comuna Ni en la provincia Ni en la región Y eso me permite Legislar con total transparencia Y eso es lo que Es súper importante Y en tercer lugar Creo que Hay ejemplos muy importantes Don Gabriel Valdés Hubercazú Santiago Fue a la comuna De Valdivia En la región De Valdivia Y transformó A Valdivia En región Y fue un gran senador Nadie lo discute Yo aspiro Con humildad Pero aspiro A tener ese modelo El de Don Gabriel Valdés Como ejemplo Y poder también Aportar Desde mi experiencia De gobierno Desde mi cercanía Con Michelle Bachelet Y desde mi experiencia En el parlamento Defendiendo los derechos De los ciudadanos También A la comuna De Laja Y San Rosario Michelle Bachelet Lo ha dicho Ella va a gobernar Para todos Porque quiere un Chile De todos Candidato ¿Usted va a gobernar Con los partidos políticos O con la gente? Con todos Los partidos políticos Son importantes Pero la gente Compone los partidos Y la gente En la calle Hay un 90% 9 de cada 10 Chilenas y chilenos No están En ningún partido político Mire Si yo hubiese Hecho O peleado La ley Contra los abusos Del Dicom Solo con los partidos políticos No habría llegado A ningún lado Más de un millón De firmas Lo habría conseguir En la calle Y beneficiamos A 4 millones 500 mil chilenos Que los borramos De los registros Del Dicom Yo no tengo ni idea Si esos 4 millones Y medio Son de derecha Centro izquierda Me da lo mismo Yo tengo que hacer Mi pega Y quiero ayudar Quiero ayudar Que nos vaya bien Quiero ayudar A la persona Que hoy día La pequeña agricultora Que está complicada Porque resulta Que tiene que pagar Más electricidad Por la bomba de agua Porque ya Las napas subterráneas Están secando O quiero ayudar A la gente Que está en la población Y que está postulando Al subsidio agobotable O también Que está en el comité de vivienda Quiero ayudar A esa persona Que tiene un problema grave Pero no tiene donde dejar A sus niños Por ejemplo Porque no hay jardín infantil No hay capacidad De jardín infantil Y no tengo ni idea Si esa gente Piensa A, B o C Me interesa ayudar A trabajar por el país Creo que yo he estado En el Palacio de la Moneda Trabajando Y déjeme decirle Que este país Está compuesto Por gente maravillosa Dariga, Punta Arena Y yo en eso No me pierdo Trabajo con todos Y con todas Estamos conversando Felipe Arrube Pascuñal Candidato a senador Por nuestra circunscripción Senador Hablemos ya ¿Qué es lo que plantea A nivel de país? Parte de los programas De Michelle Bachelet Ya lo hemos ido conociendo Cuando estuvimos trabajando En la primaria Pero Michelle Bachelet Parte diciendo ¿No es cierto? Que quiere Un congreso Para la nueva mayoría Un congreso Para cambiar el país Y usted En una reunión Decía Que no quiere Un congreso Para la concertación ¿Cuáles son Esas diferencias Para que La comunidad La Gine Y de San Rosendo Conozca realmente ¿Cuál es el mensaje Que está usted entregando Y también Nuestra candidata Michelle Bachelet? Bueno, yo creo que Michelle Bachelet Ha sabido interpretar El sentimiento ciudadano Que este país cambió Y la concertación Cumplió un ciclo La agradecemos Muy bien Entupendo Pero ahora estamos En una nueva etapa Y tenemos que armar Una nueva mayoría Política y social Para hacer transformaciones Como por ejemplo La gran reforma En la educación Para que nadie Se quede Por ejemplo Sin estudiar Por un problema De recursos Para que No sigamos Con la injusticia De que al joven Del liceo de Laja Lo hacen competir En la misma prueba Con el del colegio Más rico de Santiago La misma prueba La PSU es la misma Y las herramientas Por Dios Que son distintas Hay que terminar Con esa desigualdad Para que el niño De Laja O de San Rosendo Pueda competir En igualdad de condiciones Hay que liberar Para arriba Y para hacer Que sea una reforma Segundo Hay que financiar Esa reforma Y para hacer Una reforma tributaria Donde los que ganamos más Y me incluyo Paguemos más Y los que ganan menos Tengan la posibilidad De tener más recursos Para tener mejores Y más vivienda Educación Salud Etcétera Tercero Una reforma A la constitución Que establezca límite A la reelección De los parlamentarios Es súper importante Segundo Aplicación De la ley De transparencia Al registro En habilidades También de los parlamentarios Para que no tengamos Que nunca más Ver programas Con conflictos De interés Y cosas así Que me parecen importantes Cuarto Una reforma A la constitución Que es súper importante Porque esta constitución No da cuenta Del Chile Que vive Todo eso En el ámbito nacional Pero en el ámbito local Hay que asumir Que el modelo De desarrollo De las comunas De Laja San Rosendo Y la provincia Bio Bio Se encuentra agotado Ya Lo que dio origen A una gran riqueza Con la industria forestal Hoy día Está generando Impactos colaterales Bastante negativos Se ha disminuido El empleo Porque se han tecnificado Lo que ha generado Es que todo se ha tercerizado A terceras empresas Son contratistas Con calidad de sueldos Que no siempre son Los adecuados Pero además Está generando Alto impacto En el nivel de contaminación Está generando Destrucción de los caminos Está generando Seguir a la mapa subterránea Sobre todo Las plantaciones De especies exóticas Entonces tenemos Un problema Que está generando Muchas veces La migración Del sector rural Al urbano Aumentando Objetos de pobreza Aumentando La necesidad De vivienda social Y cada vez Tenemos menos terreno Para construir Viviendas sociales Entonces Hay que abocarse A trabajar en eso Tenemos que hacernos cargo De lo que está ocurriendo Con la llegada A la droga Déjenme decir Que es muy Muy complicado Hay que enfrentarlo rápido Lo digo En la experiencia Las comunas Las comunidades Las ciudades Que logran enfrentar El flagelo de la droga Oportunamente Salvan Las que no Empiezan a corroer A la sociedad completa Ahí tenemos que ser Muy firmes En el control Pero muy inteligentes En la solución Porque tenemos que Rehabilitar rápidamente Aquellos que son adictos A la droga Para evitar que cometan Delitos Para proveerse de droga El alcoholismo La falta de oportunidades Tenemos que dar alternativas A la gente A los jóvenes Sobre todo Para que tengan oportunidades Laborales De educación Emprendimiento Y no caigan No ven la delincuencia Una forma De conseguir recursos Más fácil ¿No? Tenemos que apoyar A nuestros carabineros Tenemos que aumentar Las otras acciones policiales A implementar El plan cuadrante Que es una gran noticia Y es muy importante Está recientemente lanzado A mí me tocó Inavorar el plan cuadrante En Los Ángeles En conjunto Comuna en el país Y creo que es bueno Que este gobierno Continúa Con esa senda Pues también tenemos Que abrir protección A nuestros carabineros Hoy día tenemos Muchos más carabineros Que se van de la institución Que los que ingresan A mi me van Y eso es por algo Algo está pasando Hay que ver El tema de los sueltos De los carabineros Hay que ver El tema de los sueltos De los detectives Tenemos que ver El sueldo De la gente Que está trabajando Para orientarnos seguridad Que también es súper importante Porque así como yo estoy Luchando por la reforma laboral Para que aguantemos El sueldo de los trabajadores Los carabineros Y los detectives Y los funcionarios De la salud Y los gendarmes Son chilenos Igual que los otros Igual tenemos que ayudar También en eso Usted toca otro tema Trascendente Que en los últimos Cuatro años Fundamentalmente Y hoy día Tenemos una candidata Ex ministra del trabajo Supuestamente No sabemos De qué trabajo Pero en los últimos Cuatro años No se ha intentado Ninguna ley De protección Al trabajo Ninguna ley De la sindicalización Que defienda A los trabajadores Que permita A los trabajadores No comer de las migajas Que bota el rico Sino que Aparecerse Con su cabecita Por lo menos Al nivel De la mesa ¿Cómo pretende Michelle Bachelet? ¿Cómo pretende usted Que va a ser un senador Para la gran Nueva mayoría Entregar estas herramientas A los trabajadores Chilenos Que permitan En condiciones De mayor igualdad ¿No es cierto? Discutir O conversar Con los empleadores Lo primero Lo primero es que A mí no me extraña Que este gobierno No haya mandado Ninguna ley De protección A los trabajadores Si finalmente Este es un gobierno Que en general Legisló para Los grandes grupos Económicos La ley de pesca El incentivo forestal Para los grandes grupos Económicos No para los trabajadores Pero yo creo Que esto no va para más Necesitamos nosotros Aumentar el crecimiento Aumentar el desarrollo De nuestra empresa Pero junto con ello también Que ese crecimiento Y ese desarrollo Le van llegando A los trabajadores Y para eso se requiere Una institucionalidad El trabajo mucho mejor ¿Y cómo se hace eso? Con diálogo Entre el empresario Entre el empleador Y el trabajador Hoy día El empleador Tiene la facultad De elegir Si dialoga O no con su trabajador Porque el trabajador No está en igualdad De condiciones ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Sindicalización automática Trabajador que ingrese A la empresa Está sindicalizado Y el que no quiera Se sale Voluntariamente Para que haya Efectivamente La posibilidad de diálogo Porque hoy día Lo que ocurre Es que si el empleador No quiere dialogar No hay diálogo Y por eso creo que Hay que avanzar en eso Y también hay que avanzar En la protección No solo de El derecho laboral Es decir Establecer el derecho En la ley Sino que además En la fiscalización De la ley laboral Yo hice a propósito Una reunión Que tuve aquí En la provincia De Bío Bío Mandé un oficio Fiscalizador A la dirección De trabajo Para saber si Tenían recursos Suficientes Para la fiscalización Porque había Graves denuncias De falta De fiscalización Y la respuesta Es insólita Me dicen que sí Que tienen inspectores Suficientes Para fiscalizar A toda la industria En la provincia De Bío Bío Entonces yo digo Bueno si es suficiente Entonces quiere decir Que no están Haciendo su peca Por la cantidad De denuncias Yo estuve Unos días reunidos Con la JUT Provincial La cantidad De denuncias Como han crecido Por infracción En la ley laboral Han aumentado En los últimos meses Entonces ojo Yo creo que Tenemos que tener Un desarrollo Del trabajo Del empresario Del empleado Pero también Un desarrollo De los derechos De los trabajadores Y eso Distinguiendo Porque También tenemos Una pequeña empresa El comercio Establecido Pequeño comercio Que paga Sus imposiciones Que paga Sus contratos Y que es un esfuerzo Día a día Y tenemos que saber Compatibilizar Y tener una legislación Especial Una para las grandes Empresas Y una distinta Para las pequeñas Empresas Que día a día Se dan vuelta Ahí apenas Digamos Pagando los sueldos Y cumpliendo Las leyes laborales Hay que hacer Una distinción Ahí para proteger A los trabajadores Y proteger Sobre todo El emprendimiento Hay una dura tarea Vuelvo a reiterar Hechos Que la ciudadanía A lo mejor Por errores propios De la concertación De antaño Permitió Que la derecha Gobernara Pero esa derecha Pareciera que son Muy buenos Gerentes De empresa Pero no saben Gobernar En el aspecto Social Y hoy día Nos encontramos Con instituciones De mucho prestigio Absolutamente Desprestigiadas Frente a la comunidad Porque Lo hicieron mal Por ejemplo El Instituto Nacional De Estadística Servicios Y Impuestos Internos Y así Una serie De más De instituciones Del Estado ¿Cómo recuperamos Que la gente Vuelva a confiar En instituciones Que eran De un altísimo Prestigio Y que hoy día Están por los sueldos Mire Usted lo que dice Es muy cierto El IRE El Servicio Impuestos Internos La encuesta CACEN Son instituciones De mucha credibilidad En Chile Y en extranjero Y la verdad Es que lo que ha hecho Este gobierno Es francamente Vergonzoso Y lo digo Con mucho dolor Porque Va a costar mucho Restituir la credibilidad A las instituciones La encuesta La encuesta De victimización De los delitos Le eliminaron 91 preguntas Ya no es comparable La encuesta De drogas No es comparable Con las anteriores La encuesta De empleo Tampoco es comparable El censo El tremendo fiasco 60 millones de dólares Votados a la basura Por el descriterio De un director Que según él Era el gran Estadístico Experto Él es autoregía Como un gran Mentor en esta materia Muy amigo El presidente Piñera Terminó siendo el fiasco Más grande de la historia La encuesta CACEN Exactamente lo mismo Entonces Es un tremendo problema Pero yo llamaría También a la calma Porque en estas materias Yo fui muy crítico Con el gobierno Pero inmediatamente Me puse a disposición Con el gobierno Lo critiqué Porque creo que Es inaceptable Y es imperdonable Lo que han hecho Pero rápidamente Que ponerse de acuerdo Con el gobierno Porque esto es un tema De Estado Y yo he dicho En un momentito Está inversal Aquí lo que tenemos Esto oiga La afectación del INE Del servicio de impuestos Interno No afecta al gobierno De turno solamente Va a afectar al país En su conjunto Y aquí Los líderes políticos Tenemos que ser capaces De ponernos de acuerdo Y yo le dije Al presidente Estoy a su disposición Para poder ayudar Inmediatamente A que se haga Un nuevo censo Como corresponde Porque las cifras Del censo Son las que determinan La cantidad de gente Pobre que hay En la comuna de Laja San Rosendo Y por tanto Termina el presupuesto De la municipalidad Y lamentablemente Producto de la torpeza De la autoridad del director Que se farrearon Del censo El presupuesto Del año 2014 Para la municipalidad De Laja Y San Rosendo Va a ser hecho Con las cifras Del año 2002 Es decir De casi 12 años Atrás Y eso No es aceptable Bueno Estoy disponible Siempre para cooperar En estas materias Porque creo que el país Requiere acuerdos Transversales Con nosotros Y en eso Yo nunca Voy a perder Usted toca un punto Trascendente Para Laja Y San Rosendo Senador Al referirse De El reparto No es cierto Que se hace A través De las municipalidades Para los fondos De las municipalidades Laja Hoy día Tiene más De 24.000 Personas Entonces Para nosotros Este tema Es trascendente Bueno Es fundamental La gente no sabe Pero el censo Es determinante Como usted bien señalaba Para el presupuesto De la municipalidad El presupuesto nacional Que nosotros Provemos en el parlamento Se basa en cifras objetivas Y la única cifra Que teníamos Era la del censo Y esperábamos Tener ahora La del censo Para que el presupuesto 2014 Tuviésemos La nueva cifra Como vimos Que el censo Es un desastre Hay que ocupar La del 2002 Y la del 2002 Tiene un problema Como decía Está desfasada En el tiempo Entonces Laja Está siendo castigado Gracias al director Del INE De este gobierno Que hizo el tremendo Desastre Con el censo Pero es más grave Todavía Porque no solo El presupuesto Se determina Sino por ejemplo Los programas sociales Los programas En materia de discapacitados Porque el censo Nos arroja La cifra de discapacitados Por comuna Los programas De alfabetización Los programas De escolaridad rural Los programas De transporte rural Todo eso Se basa en base Al censo Y hoy día Tenemos un censo Que no nos sirve Entonces Por eso digo yo Rápidamente Hay que ponerse de acuerdo Porque no quiero Que pase más tiempo Independiente El gobierno De todo el mundo Que venga No quiero que pase más tiempo Y las políticas públicas Se hagan sobre cifras De hace 12 años Sino que se hagan Sobre las cifras Oficiales Actuales Y para eso Hay que hacer bien La pega Que es una cosa Que este gobierno No fue capaz de hacer En el censo Yo fui dirigente Sindical A toda honra Y de lo que le gustaba Estudiar Y desde un principio De los años 20 años 25 años Atrás Venía planteando Que los aspectos Previsionales Que nos dejó José Piñera Era una estafa Legalizada En contra De los trabajadores ¿Cómo podemos Revertir Senador Esa estafa Legalizada Donde con la plata De los trabajadores Chilenos Se financian Grandes Empresas Internacionales Cuando tienen Una tremenda Cantidad De utilidades Pero sin embargo Los fondos De los trabajadores Son los que están Sufriendo Cada cierto tiempo Grandes pérdidas Que no han logrado Revertirse En el tiempo Y hoy día Trabajadores Con 800 Con 900 Con un millón De pesos Como sueldo promedio Están jubilando Con 250 300 mil pesos Mire Tiene toda la razón El sistema AFP Es un sistema Tremendamente injusto Hecho por José Piñera Y avalado Por la derecha Chilena Cada vez que hemos Intentado hacer Reformas importantes Al sistema Se nos han negado En el parlamento Los votos Para hacerlo Y déjeme decirle Que lo que estamos viviendo Es cada vez más grave Porque nuestra población Está viviendo más Y por tanto Cada vez tenemos Más personas pensionadas Que viven durante más tiempo Y no parece lógico Que alguien que ha cotizado Por 20 25 30 35 años Todos los meses Y le prometieron Que si ganaba 100 Iba a recibir 70 Termina recibiendo 30 Si es hombre Y 23 Si es mujer Eso es una vergüenza Y es inaceptable No es posible Este es el único sistema Que es socialista Y capitalista Porque cuando pierde Es socialista Perdemos todos Pero cuando gana Es capitalista Porque solo ganan ellos O sea Sin una frescura Yo soy partidario Y soy autor De varios proyectos De reforma Al sistema de pensiones El otro día Y aquí vamos a tener Una definición La actual candidata Presidencial Eveli Matei Antes de irse Propuso Un aumento En la edad De jubilación O sea Más encima El sistema Nos saca nada Toda la vida Ellos se llevan Las utilidades Y nosotros Ahora como el sistema No nos da pensiones Muy altas O sea Porque las pensiones bajas La culpa es nuestra No vamos a tener que jubilar Ahora con 65 O 70 años O sea Perdóneme Esa es nuestra solución Y ahí está la gran diferencia Que tenemos Yo creía un sistema Distinto Ella decía Pero eso es un tremendo sistema Es muy bueno el sistema Pregunta ¿Y por qué entonces Su papá El general Matei No está en el sistema De FP? ¿Por qué las fuerzas armadas No se fueron? Porque obviamente José Piñera No tuvo la fuerza Porque para llevarse A los militares Al sistema De FP Imagínense Lo hubiera ocurrido Entonces No era tan buen sistema Porque pasaron a todos los civiles Pero dejaron las fuerzas armadas allá O sea No era tan buen sistema Entonces Esto hay que reformarlo Y aquí tenemos que partir Con una FP estatal Que permita Que haya competencia Y que haya una FP Que no lucre Y por tanto Que pueda bajar las comisiones Y ahí bajan todas las comisiones Neatamente Pero el segundo paso Es a cambiar el sistema Y tenemos que buscar un modelo Un nuevo modelo Un nuevo modelo Ahí Alguien dice Oye Los sistemas solidarios Están fracasados en el mundo Mire Países como Finlandia Por ejemplo Que son productores de petróleo Y que parte importante De su ganancia Del petróleo Forman una cuenta Una cuenta del Estado Y esa cuenta Va a incrementar Las pensiones más bajas Es como un seguro Imagínense Si no lo veo Con el cobre En vez de seguir Con este financiamiento Del cobre Agarramos un fondo determinado Lo ponemos Al interés Y ese fondo del cobre Va a financiar Las pensiones Y si alguien tiene Una pensión Más baja O determinada Mínimo Se le complementa Para siempre Con el fondo del cobre ¿Podría ser o no? Bueno Es parte de lo que tenemos que hacer Un candidato senador Tiene que tener propuestas Para reformar Los problemas Que están afectando A la gente Hoy A los pensionados Y que van a afectar A los futuros pensionados Que hoy en día Están trabajando Esta misma candidata Ex ministra del trabajo Sobre este mismo tema Planteaba No es cierto Un aumento En la edad Para jubilar Para ustedes Amiga mujer Para ustedes Amigo trabajador Pero planteaba Una situación Que aún es mucho más grave Como ella quería mejorar La jubilación De los trabajadores Aumentándole La cotización Que hoy día Tienen los trabajadores O sea Con plata nuestra Seguir haciendo gente Más rica Y a lo mejor Es increíble O sea El sistema El sistema Es injusto Ellos ganan Y nosotros Tenemos que pagar Y como es insuficiente Ahora nosotros Tenemos que pagar más Hoy día Nos descuentan Todos los meses El 13% De nuestro sueldo Va a las AFP Como no es suficiente Nos van a descontar El 15% Y ellos tienen utilidades ¿Por qué no Deducimos las utilidades Mejores de ellos Y establecemos Que la presión Sea un poquito más alta O sea Por favor Yo creo que Uno puede ponerse creativo En la vida Pero no tanto A costa por sí De la gente A costa de los trabajadores Por favor Si eso no es aceptable Marcamos la diferencia Y sigamos marcando La diferencia Senador Y perdón Estoy abusando De su tiempo Yo sé que ha tenido Un día tremendamente Agotador Y le queda todavía Mucho trabajo Seguir recorriendo Su circunscripción Pero Sigamos marcando La diferencia La salud Pública Hoy día Está en una etapa De crisis Yo diría Está allá Para llevarla Hacerle la autopsia Durante la dictadura Se intentó Por todos los medios De destruirla En absoluto Costaron 20 años De los gobiernos De En democracia ¿No es cierto? Partiendo por Elwin, Frey Lagos Y Bachelet De mejorar Esa salud Pero en estos últimos Cuatro años Nuevamente La salud pública Cayó En forma Tremendamente Drástica Y tenemos La tercera edad Fundamentalmente Que aquí En comunas Como Laje Y San Rosendo No tienen Donde Atenderse Con especialistas Y tienen que estar Viajando Permanentemente Tanto a Los Ángeles O a Concepción Para buscar Un especialista Cuando pueden Disponer De horas De especialistas ¿Cómo mejoramos Ese tema? A ver Tenemos una crisis Instalada En la educación Pública Y en la salud Pública En materia En materia De salud La verdad Es que Quien no tiene Recursos En este país Tiene una alta Probabilidad De fallecer Esperando Una atención De especialistas Y lo que tenemos Que hacer Es cambiar El sistema Tenemos que buscar Más recursos La forma tributaria Entre ellos Para inyectarle Más recursos A la salud Pública Para tener Mejor atención Mejor esfuerzo Para los funcionarios Tener infraestructura No solo centralizada Porque cuando una persona Tiene una dolencia grave En la comuna de Laja Y tiene que viajar A Los Ángeles Puede que la dolencia Sea demasiado larga Alcanza a llegar O dos Si la dolencia Requiere un especialista Puede pasar Un año de hora Y si esa persona No vive en Laja Por ejemplo Vive en Alto Bio Bio Déjeme decirle Que esa persona No viene vapando Cuando alguien pide Una hora En el hospital De Los Ángeles Le dan una hora De repente Después de un año Y si esa persona No puede trasladarse Ese día Después del año Le queda Otro año más Eso es inaceptable Por eso Es que uno Tiene que establecer Primero Hospitales desconcentrados Aquí en Laja Deiéramos tener Un hospital Donde tuviésemos La presencia De especialistas Y si no tenemos La posibilidad De tener Presencialmente Especialistas Lo que hemos planteado Con la presidenta Bachelet Le digo presidenta Siempre le he dicho Presidenta Porque era mi jefa Es que tengamos Un sistema De telemedicina Es decir Que acá En Laja Un paciente Que tenga que atenderse Con un especialista Vaya a un establecimiento De salud Hay unas pantallas especiales Hay un médico Al otro lado De la pantalla Que puede estar En Concepción O en Santiago Hay un especialista Y no solo en Chile En extranjero Hay un especialista A primer nivel Vea la radiografía Los exámenes Por las pantallas Y le diga Sabe que el tratamiento Es este De esta gente Imagínense Como sería eso No tiene que desplazarse No tiene que pedir horas Por año Y tiene atención De un especialista Inmediato Es parte de lo que Tenemos que hacer La tecnología Permite hoy día Hacer innovación A esta naturaleza Para mejorar La atención De la gente ¿Se fijan? Inyectar recursos Inyectar recursos Porque hoy día Los médicos especialistas No quieren trabajar En el sistema público Eso es un tremendo problema Te lo digo Con conocimiento de causa No solo en especialista Conversaba otra vez Con el presidente Del colegio médico De Los Ángeles Y yo le decía Mira, cada vez Hay menos vocación Y me decía Efectivamente Y los lugares Donde van Con la beca de especialidad Están El tiempo suficiente Va a ser su beca Y se van a cambiar Entonces Cuando le preguntan A la ley Matei Oiga ¿Y por qué Los especialistas No se van a las regiones? Porque no tienen Como pasarlo bien ¿Pero qué es eso? ¿Qué ridícula es? ¿Pero qué es eso? Por decir algo suave ¿Pero qué es eso? Si lo que corresponde Es que uno diga A ver, un momentito Si no hay vocación Tiene que haber un incentivo Para que esa gente se quede Por ejemplo Establecer Que esa persona Deja quedarse Cuatro o cinco años Con un buen sueldo Con lo cual Cuatro o cinco años Y alguien se establece Puede hacer familia Acá, etcétera ¿No? Y además Que tenga Que cumplir Una determinada cantidad De horas Porque además Déjenme decirle Marca tarjeta A los funcionarios Administrativos Los auxiliares Los técnicos Pero los médicos No están marcados tarjetas Y muchas veces ocurre Lo digo siempre Pero muchas veces ocurre Que Los médicos Han dado una hora Llega El paciente De la localidad rural O de Santa Fe O de Nacimiento O de otro lado Y el médico no está Así es Y pagamos ya ¿Y qué le responde Al paciente? Tiene que esperar Seis meses más Un año más Pero a mí no me gusta eso Pasa también Por recursos económicos Los sueldos De los médicos Para todo lo que Han estudiado Y siguen estudiando En su vida Son indudablemente Insuficientes Tenigrantes Y no son comparables Con el sector privado Si es el problema Entonces tenemos Nosotros que poner Nuestros servicios médicos Médicos Para médicos Técnicos Administrativos A la altura Del desafío Que significa atender A 7 de cada 10 En Chile No Porque la gente Se le olvida Cree que Todo está bien Inizable No 70% Atiende En los servicios Hospitalarios Hoy día Públicos En Chile Senador El tiempo Es rápido Así es Yo creo que Vamos a seguir Conversando De aquí A noviembre Al 17 de noviembre Antes de que usted Sea senador De la república Pero Me gustaría Marcar Porque hay que Marcar diferencias Hoy día No es lo mismo Votar por A, B o C Sino hay que Marcar Por qué La comuna De Laja Y San Rosén Tiene que apoyar A Felipe Roa Y no A los otros Candidatos Bueno A ver Yo creo que En la diferencia No tiene que haber pelea Indudable Pero la gente Tiene que estar informada De cuáles son las diferencias Yo soy el único Candidato senador Por esta zona Que votó en contra De la ley de pesca Porque creo que Los recursos naturales Son de todos los chilenos No de una familia Soy el único Candidato senador De esta zona Que votó en contra De la renovación Del incentivo El 701 En materia forestal Porque creo en la industria forestal Pero no creo que tenga que seguir Estos subsidios Que están generando Cada vez Modificando La naturaleza originaria De esta provincia Que es la agricultura Cada vez hay menos espacio Para la plantación De alimentos Y por tanto Cada vez Los alimentos Son más caros Cada vez hay menos espacio Por ejemplo Para la industria apícola Que también es muy importante En esta zona Y por tanto He sido partidario De ponerle un freno A ese incentivo También Soy un candidato Que no tengo Ningún tipo de negocios No los he tenido Ni los tendré En esta provincia Lo cual me permite Legislar con total Y absoluta independencia Tercero Soy el candidato senador Que más tiempo Ha trabajado Con Michel Bachelet Trabajé 7 años Con Michel Bachelet Y el único Candidato a senador Que tiene una experiencia De gobierno Activa Y por tanto Me permite saber A quién hay que recurrir Para transformar Las promesas De algunos En compromisos Y en soluciones Y por último Como a esta parte Tengo la energía La juventud Y las ganas Para andar en terreno Andar con los pies En el barro Escuchar a los vecinos Porque ya he recorrido Una vez y media La circunscripción Y de aquí El 17 de noviembre Probablemente Sea unas 3 o 4 veces Senador La gente no se acusa Uno Me imagino Usted también Lo tiene absolutamente claro Y lo ha captado En estas conversaciones Que usted ha mantenido Permanentemente Con las personas Lo que no hicieron En 20 años ¿Por qué lo van a hacer Ahora? Desde el punto de vista ¿No es cierto? De hacer todas estas Transformaciones Que el país Necesita Para que todos Esta gran torta Sea repartida En forma más equitativa Primero Lo voy a ejemplificar Con algo cotidiano Usted señora En su casa Usted no podía comprar Un televisor Si primero Arreglaba el techo Porque se estaba Llevando la casa Cada cosa a su tiempo Si ayer no hicimos Lo que hoy día Se está haciendo Es porque ayer Estamos haciendo Otras cosas Hoy día Si discutimos Que las viviendas Son muy pequeñas Porque antes No había vivienda Si hoy día Discutimos Que la calidad De la educación Es mala Es porque antes No todos los niños Podían ir a estudiar Y hemos ido avanzando Pero además ¿Sabe por qué? Porque entendimos El mensaje Y ahí yo no tengo Ningún miramiento Autocrítica Cometimos errores Los cometimos Y pagamos los errores Los pagamos ¿Cómo? Nos mandaron A la oposición Estuvimos 4 años fuera Y tienen razón Y como estuvimos Nosotros fuera Porque nos pusieron La minoría La gente Los castigó Entendimos el mensaje Y a lo mejor En algún minuto Dejamos de escuchar Y por eso es que Hemos hecho un tremendo esfuerzo No por plantear Grandes soluciones De arriba a abajo Sino de abajo Para arriba Por eso hoy estamos Escuchando Recorriendo Con sindicatos Con ferias Estuvo en la feria De la Aja Estuvo en la junta Vecinos Estuvimos con la CUT Hemos estado Con todos los barrios Escuchando Porque entendimos El mensaje Y pedimos disculpas Por los errores Que cometimos Y como ya pagamos Porque hemos estado En la oposición Cuatro años Entendimos que este país Cambió Y por eso Queremos hacer Esta transformación Y probablemente Antes no denunciamos Cuando teníamos Un veto En el parlamento De la derecha Que no quería hacer Modificaciones No le quipa ninguna duda Que si mañana La derecha Nos quiere evitar Un proyecto Del Congreso Lo vamos a denunciar Públicamente Para que la gente Sera cuál es la diferencia Entre unos y otros Y si también Hay un parlamentario O parlamentaria De nuestra coalición Que no quiere hacer Las reformas importantes Que estamos comprometiendo También Le vamos a tirar La oreja Y lo vamos a llamar Al orden Porque necesitamos Nosotros Hacer la transformación Que la gente Nos está pidiendo O sea Transparencia total Con la comunidad Aquí es muy importante Transparencia total Transparencia De la actuación De los parlamentarios Transparencia Del punto de vista De la votación De los parlamentarios Y transparencia también Que es muy importante En la realidad Si aquí Cuando uno Esto es como Para un partido De fútbol Fíjese Cuando uno Entra a la cancha Con una camiseta Tiene que mojar Esa camiseta Y termina el partido Con la misma camiseta Aun cuando vaya Perdiendo por goleada Igual Bueno aquí Muchas veces Hay candidatos Que se han sacado fotos Con nuestra camiseta residencial Pero el primer problema Miran para el techo Yo en eso soy Probado Leal con Bachelet Siete años En el gobierno Cuando ella estaba Fuera de Chile Y la derecha La quería destruir Leal con ella En el parlamento Y voy a ser leal También Los próximos ocho años Como seguro estoy Que voy a ser Senador de la república Muchas gracias Estamos conversando Con Felipe Arbogué Candidato a senador Por nuestra circunscripción Senador Viene complejo El tema Fundamentalmente Diputados Y consejeros Su visión De trabajo Con esta tremenda Gama de candidatos Que hoy día También Van a ayudar Por un lado A fiscalizar A través de la Cámara de Diputados Y a través del Gobierno regional A distribuir Los recursos De la región Aquí Yo creo que Aquellos que queremos Ejercer Liderazgo Tenemos que ser Lo suficientemente Generosos Por eso es que Yo he pedido A mi partido Al partido por la democracia Que No presente Candidato A diputado Candidata En el chiste de rigor Que tenía Legitima aspiración Jimena Jara Había sido una gran Candidata a diputada La hija De nuestro querido Octavio Jara Pero le he pedido Al partido Porque hay dos Partidos que aspiran A tener En nuestra coalición Representación El partido radical A través del actual Diputado José Pérez Arreaga Y el partido Salista A través de Don Roberto Pobleste Yo creo que es una buena dupla Y voy a apoyar A ambos candidatos Con el objetivo De que ojalá Doblemos Porque si logramos Doblar en este distrito Donde la derecha Está bastante golpeada Creo yo Vamos a A derecha Un tremendo aporte Para la nueva mayoría Para Michelle Bachelet Para apoyar los proyectos De reforma Así que yo voy a jugar Para que tengamos Una gran mayoría Y ojalá Doblemos En el nivel de diputado Y en materia De consejeros regionales Hay una Gama importante De candidatos Lo que yo espero Y voy a trabajar Para que tengamos También una mayoría Porque la gente No sabe Pero este 17 de noviembre Cuando usted vaya a la urna Te van a entregar Cuatro votos Uno para presidenta Uno para senador Uno para diputado Y uno para consejero regional El consejero regional Es muy importante Porque es el que tiene La chiquera De los fondos regionales Y es el que ayuda Por ejemplo En la construcción De escuelas De sedes sociales De hospitales Es muy importante Y necesitamos nosotros Con la presidenta Bachelet Que ella tenga Un senador Como yo Que voy a ser leal En el parlamento Un diputado Como la dupla Que tenemos acá Poblete Y un consejero regional Que nos apoye Con los proyectos De financiamiento En el gobierno regional Así que armar Un equipo ahí Es muy importante Así que atento Para el 17 de noviembre Elegir un tremendo equipo De apoyo a Bachelet Pero de defensa De los derechos De todas las ginas La Ginos Y nuestro habitante De San Rosario Otro tema Cortito De él no Niúble Busca esa región Sí ¿Por qué de Bío Bío No podría incorporarse? Porque hoy día Se nos da Senador El gore El próximo gore El catorce El cincuenta por ciento Va a ser electo Y va a ser solamente Para la provincia De Concepción Así es Por lo tanto El centralismo Se vuelve a producir Arauco Bío Bío Niúble Reúne el otro cincuenta por ciento Su visión Yo sé que usted Ha estado en Chilean Y ha estado Luchando por la regionalización Y por Yo soy partidario De Niúble De la región Porque La provincia de Niúble Hoy día Está en una situación Bastante desmejorada Y desde Concepción No ha sido capaces De observar Lo que está ocurriendo Y la transformación Que está produciendo En Niúble Transformación De su Actitud Evidentemente agrícola A un gran impacto En el mundo forestal Igual que lo que pasó Aquí hace un tiempo atrás Y además Está muy depreciada La inversión Pero la conformación De esa región De Niúble Todavía no se sabe Si va a incorporar A Bio Bio Si va a incorporar A Parral Eso va a ser Un estudio técnico En cualquier caso Yo creo que La provincia de Bio Bio Tiene que tener Mejor representación Y más representación En el espacio De decisión regional Yo no miraría Con malos ojos Aunque no lo tengo Decidido Y tampoco lo he estudiado Pero no miraría Con malos ojos Unir Niúble Con Bio Bio Y con formar Una pequeña macrozona Que permitiera Que se enfrentaran Temas comunes Como el tema De la sequía El tema De la agricultura De la industria pícola El tema De la flora Lo que está Acuerdo con la zona turística El tema forestal Hay temas comunes Hay temas comunes El embalse de agua El riego tecnificado Hay temas comunes Que yo creo La falta de inversión Productiva Bueno Puede ser una alternativa A mi lo que me interesa Es que la autoridad Que esté a cargo de esto Tenga la capacidad De entender Que no es lo mismo Financiar un proyecto En Concepción Santiago Valparaíso Que hacerlo en Chillán Que hacerlo En Los Ángeles O que hacerlo En Antuco O en Laja O hacerlo en San Rosendo Que son realidades distintas Y hoy día La actual Macro región Del río río Yo creo que no dio resultado Está colapsado Yo creo que no Senador Esperamos tenerlo En nuestros programas A futuro Antes del 17 de noviembre Para seguir conversando Los últimos minutos Para un saludo A Laja Y San Rosendo De fe De esperanza Bueno Muchas gracias Nuevamente Por estar acá En Laja TV Nuevamente Solo decirles Que ya queda poco tiempo Para la elección Del 17 de noviembre Y ese día Usted va a tener que elegir Yo le pido Que usted me dé la oportunidad Tengo Energía Ganas Convicción Vocación Y experiencia Para poder hacer Una buena gestión Como parlamentario Y representar A los habitantes De Laja Y de San Rosendo Quiero ser senador Para defender Los derechos ciudadanos Como lo hice Con la ley Que donde terminamos Los abusos Del Dicom Y borramos A 4 millones Y medio De chilenos Ahora quiero también Ayudar A proteger Tus derechos En el ámbito laboral En la educación Y también En los temas locales He constituido Durante muchos años Un equipo Con Michel Bachelet En el gobierno Y hoy Soy candidato Al Senado Por esta zona Para apoyar Sus proyectos Porque no podemos Elegir solo Una presidenta Porque la presidenta Requiere un apoyo En el parlamento Para hacer las reformas Que necesitamos La reforma A la educación La reforma A las pensiones La reforma Tributaria La reforma A la constitución Para eso Quiero ser senador Pero también Junto con las cosas Nacionales Para defender Los derechos Y estar en terreno No nací acá Es cierto Pero déjenme decirle Que tengo más ganas De trabajar Que lo que muchos Tienen de los que nacieron acá Y vamos a hacer En un corto periodo Lo que otros No fueron capaces De hacer Durante muchos años La idea Es sumar esfuerzos Y trabajar en conjunto Deme la oportunidad Soy Felipe Arbóe Y quiero ser senador Por la Aje San Rosario Muchas gracias Era el actual diputado Felipe Arbóe Candidato a senador Por nuestra circunscripción Dirigiéndose a todos ustedes Esperamos tenerlo En próximos programas Por mi parte Agradecerle Su gentileza De habernos escuchado Haberse quedado Con las ideas Aquí expuestas Y esperarnos El próximo jueves En este mismo canal Y en este mismo horario Buenas tardes En canal 5 Laja TV Hemos presentado Hora de entrevistas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!